Hay que ver, chequear todo lo que se está cocinando, porque él es el chef. Oh, no mancha. Este es un mezclado, chico. ¿O no? Yo voy a arreglar mis cosas para irme. Yo también me voy. Voy a cambiarme para irme, porque está un poco así, ¿no? Yo todavía tengo sueño. ¿Puedo dormir un tantito? Una hora más. ¿Quieres vermoda? No, tranquilo. Bueno, yo me voy a lavar. En mi cama tengo otra Coca-Cola. ¿Ah? En mi cama tengo otra Coca-Cola. ¿Te traigo? ¿Te traigo? ¿Te traigo? ¿Te traigo? ¿Te traigo? Vale. ¿Cuál es la cara? ¿Qué es?